Nuevo IFE, hoy se cobra, a bienes cobran los 47.000 pesos, el calendario de los 94.000. Más platita en el bolsillo, a partir de hoy se empieza a cobrar 9.40, ya abrimos el consultorio, ponemos nuestro teléfono, nuestro whatsapp en realidad, no llamados ni audio, ya lo sabés, por favor, las preguntas o consultas, precisas y concisas con la información más básica. 30-59-8008. Doctora Tamara Besares. Sí, bueno, y más plata, digamos, como vos decís, un poco más, 47.000 pesos, la primer cuota de este nuevo IFE, este refuerzo para trabajadores informales, que lo van a percibir 2 millones de argentinos y argentinas. Hoy empiezan a cobrar los primeros 3 DNI, terminados en 0, 1 y 2, van a estar cobrando hoy. Mañana también, 3 dígitos, 3, 4 y 5, y después jueves y viernes, de a 2 dígitos van a cobrar 6 y 7. Pero a partir de qué momento... Perdón, en miércoles y jueves van a cobrar 8 y 9, porque recorremos que es periado. A partir de qué momento, Tami, se empieza a depositar, digo, cuando vos decís hoy, que es en horario bancario, porque mira, ya la primera dice... Te voy a adelantar algo. Bueno, terminación 2, dice, ya la primera pregunta, mirá, te largamos esta, y todavía no tengo nada, y la gente está desesperada. Bueno, te adelanto, la gente que... A ver, no, no son insaurables. La gente incluso que estaba en análisis, ya tienen acreditado el dinero, algunas cuentas, desde el día viernes. Ya nos estuvieron escribiendo, diciéndonos qué le figuraba la solicitud de un análisis. Y pese a eso, los que fueron aprobados por ANSES, el viernes ya cobraron los 47.000 pesos. El calendario oficial te dice que 0, 1 y 2 es hoy, ¿sí? Pero algunos bancos siempre acreditan antes. Por ejemplo, los que empiezan a cobrar mañana, hoy a la tarde ya tienen el dinero depositado. Bien, vamos con otra consulta. A ver, dice, hola. Claro. Ya lo pagaron el viernes a la tarde. Ahí está, lo que acabo de decir. Perfecto, es lo que estaba diciendo. O sea, que es un tema bancario también, no es solamente ANSES. Es un tema de acreditación bancaria, siempre pasa. También nos está pasando la pregunta del bono del Potenciar, que cae domingo 15 de octubre, se adelanta. O sea, seguramente lo van a estar cobrando el día sábado, que el Banco Nación tiene acreditaciones. Esto depende de la entidad bancaria que vos tengas. Soy del Chaco, no tengo trabajo. Me dice el ANSES que por tener un hijo anotado no me pueden pagar. ¿Qué debo hacer? Pregunto, ¿me pueden ayudar? No, lamentablemente no. Tenés asignación universal por hijo. Es una de las cuestiones que excluye. Vuelvo a reiterar, junio, julio son los meses en análisis. Por lo tanto, muchas de las personas quedaron excluidas por esto, ¿sí? Otra cuestión, están ya habilizándose aquellos que les había salido el tilde verde, pero que todavía decía solicitud en análisis. Bueno, a ver, Melina, tiene este problema. Me rechazaron el IFE porque salta que tengo un familiar con activos financieros. ¿Pero tiene familia de un tío abuelo? Activos financieros, se ve que tiene un plazo fijo, no sé. Y es mentira, no tengo a nadie que tiene activos... O no lo sabés, Melina, no te lo dijeron, ¿eh? Ojo, no lo sabés. Que tengo que hacer gracias. Fui a ANSES a reclamar y me dijeron que ellos no pueden hacer ningún reclamo. Pero esto será porque debe ser menor de 24 años y quizás se lleva adelante, digamos, la interpretación de los padres. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes viven? ¿Y dónde está? Bueno, 18, 24 años, se cruza grupo familiar. Activos financieros implica, por ejemplo, un plazo fijo, una indemnización laboral que hayas cobrado. ¿Cuándo se toma? A junio y a julio. No ahora. Entonces dicen, es mentira porque yo ahora no tengo nada. Hay que ver para atrás qué pasaba en junio del 2023, por ejemplo, con ese grupo familiar. Bien. Vamos con otra. ¿Cuánto cobran el bono el pensionado? Los pensionados. ¿Cuándo? Bueno, está justo. Calendario de pago arranca también en el día de hoy hasta el 24 de octubre porque recordemos que el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el día de la diversidad cultural. Así que tenemos un fin de semana XL. No seas malo, pero hasta el 24 de octubre hoy arrancan el bono los jubilados y las pensiones no contributivas. Marra, sí, te mandamos saludos. Buen día, consulta. No me pude nacer el IFE. Me olvidé la clave. ¿Cómo hago? Bueno, clave de seguridad social. No tenés que ir a ANSES. La haces desde la página. La SACHE también se la sonido. Te van a pedir el DNI con el número de trámite y ahí te van a hacer unas preguntas personales para que puedas blanquear tu clave. Lo que tenés que recordar es el correo electrónico y la clave del correo electrónico. Si no recordás estas últimas dos cosas, sí tenés que ir en forma presencial a ANSES. Bueno, la le consulto a mi pareja, le aprobaron, sí, lo aprobaron. Cargué el CBU del banco, el de siempre, supuestamente hoy cobra, y pongo en ANSES dónde y cuándo cobro y le salta que no tiene nada. No importa, no está... Bueno, hay que esperar un poquito. No, no, claro, porque ellos sabés por qué se filian por todo lo que es las aplicaciones de ANSES que te salta, cuándo cobras y qué vas a cobrar, ¿sí? No salta para algunos este refuerzo informales, pero sin embargo, si estás aprobado y estás dentro del calendario de cobro del día de hoy, ¿quién? Vamos con otra, yo cobro por dos horas semanales. Quiero saber si me lo dan, cobro asignación familiar. Bueno, estás cobrando asignaciones familiares, te entiendo que estás en blanco, es raro, por dos horas semanales en un trabajo. Debe ser trabajadora de casas particulares, seguramente, doctora. No cobran asignación, cobran a UACHE, debe decirle asignación. La asignación es lo mismo, o sea, para un lado, para el otro es una asignación. Seguramente, debe decir asignación a la UACHE. A UACHE te quedás afuera del IFE, asignaciones familiares quedás afuera, y a su vez, casas particulares también, porque ya tenés otro tipo de ingreso, tenés que cobrar el bono de los 25.000, recordemos eso. Bueno, no cobro porque me pagan la garrafa, pero habíamos dicho que no era un impedimento. La garrafa, eso está mal, y son 2.000 pesos, es injusto, y claro que es injusto. No, 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 pero no hay injusticia ahí. A ver, tiene que ver con otro tema. Lo que pasa es que son varios los requisitos. Nosotros los venimos reiterando, a veces la gente se unida. Ella cree que es el impedimento, pero no. Cree que es ese, tenés que tener de 18 a 64 años de edad, recordemos, no tener propiedades, billeteras virtuales, plazos fijos, propiedades, nada de eso. Las billeteras virtuales tienen un tope de 90.000 pesos entre junio y julio, o sea, 45.000 pesos por mes, 120.000 en gastos de tarjeta de crédito. Todas esas cosas los excluyen, y sos de 18 a 24 años de edad el grupo familiar. Atento con eso. Vamos con otra, a ver. Otra, otra, ahí está. Trabajo de limpieza en negro, no cobro nada, tengo obra social de mi marido. ¿Me lo dan al IFE? Bueno, son cosas de ese mensaje. Obra social afuera, como decís. Y otra cuestión es que trabajás en negro de limpieza, te tienen que pagar el bono de todas formas. Desde la página AFIP hay un link específicamente de casas particulares, donde vos pones las horas que trabajás, y te dice exactamente cuánto te corresponde de bono. Así que hay que reclamar eso. Muy bien, vamos con otra. Eso ya está. Hola, mija, no le permitieron anotarse porque ella trabaja en potenciar trabajo. Bueno, lógico. Pero desde junio está dada de baja, no se puede volver a anotar. Muchas gracias. O sea, ¿qué pasa con esto? Junio. Y no, justo es el corte, por eso le salta, que no puede percibir el IFE. Potenciar trabajo no hay más alta. Seguramente en algún momento consiguió algún trabajo, por eso se dio de baja en el potenciar trabajo. Así que lamentablemente el Estado acompañó en un momento. Quizás debió seguir acompañando, sí, pero hoy no hay ayuda. Bueno, qué lastimado. Consulto, ¿cuánto están pagando? El trabajo de niñera, nueve horas. Bueno, está 1.200 pesos la hora, ¿sí? 1.200 pesos lo mínimo. Cuando nosotros decimos cuánto se establece en la escala del convenio colectivo, eso es lo mínimo. Vos podés, obviamente, a partir de ahí, arriba, cobrar lo que consideres que tu trabajo vale. Para que puedas llevar adelante, digamos, la consulta de manera correcta, porque a veces es más fácil mandarnos un mensaje a nosotros que fijarse y meterse en la página. ¿En qué página se pueden meter y van a tener el desglosamiento de las horas, cuánto pagan y todo lo demás? Bueno, el sindicato que es Obra Social Personal Auxiliar de Casas Particulares, OSPAC se llama, lo pueden meter así en el buscador, y ahí salta la escala, ¿sí? Con los nuevos aumentos. Y también, obviamente, hay un servicio de gremiales de ese sindicato, o sea, que te puedes acercar. Ahí se tiene, no, está bien, pero ponés el buscador, trabajadora de casas particulares, y van a tener el desglosamiento, cuánto, también porque saber y tener un poco de educación en cuanto a su trabajo, le va a permitir hacer el pedido o valorizar su trabajo de manera correspondiente. Defender sus derechos, ser más libres. Bus, ni más ni menos que eso. Bueno, vamos con otro, yo ya cobré hoy los 47.000, pero quiero trabajar en octubre las elecciones, ¿sí? O sea, ser fiscal de mesa, ¿sí? Y no sé cuánto están cobrando, cuánto van a pagar ahora en octubre. Y me ponen en blanco por un día, el mes que viene. Claro, eso lo puede perjudicar. Están 7.000 pesos pagando, creo, ahora lo chequeamos. Sí, un poquito más. Un poquito más, sí, 9. Sí, depende qué autoridad de mesa era, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Además, sabemos que el cruce de información es a junio, julio, o sea, que ya lo tenés otorgado, no te lo van a quitar. Ok, bien. Una pregunta, las personas con discapacidad, ¿también cobran el IFE? No, las personas con discapacidad dependen. Si tienen una pensión no contributiva, no. Hoy a la mañana, cuando dimos el informe de los anuncios que se vienen, lo que se va a buscar, al menos eso es lo que anunció Massa, es que el certificado único de discapacidad no tengas que renovarlo todos los años, que sea automático. Y que a su vez el CUT, que es el certificado único, se conecte con la SUBE. Es decir, que vos no tenés que ir con el papelito del certificado, con la SUBE, vas a poder viajar gratis automáticamente. Y por otro lado, algo importantísimo, que la pensión no contributiva no sea un impedimento trabajar, porque hoy te la sacan. Eso lo anunció Massa, en el debate, eso es muy importante, me parece muy importante. Es muy importante los cambios que se vendrían antes de diciembre. Perfecto, vamos con otra, esta ya está. Esta ya la dijimos. Buenos días, me jubilé con 30 años de aporte, sin moratoria, muy bien. ¿Me corresponde algún bono o algún porcentaje de la mínima? Bueno, te corresponde el bono de los 20.000 pesos, ¿sí? 20.000 pesos adicionales vas a estar cobrando ahora con tu jubilación en octubre, se empieza a pagar hoy el calendario de jubilaciones de la mínima. Vas a redondear esto que nosotros decimos, si le sumás la devolución del IVA de los 18.000 pesos, 180.000 pesos. Qué bueno que se premie también, ¿no? El esfuerzo y una persona que ha estado... Que trabajó, básicamente. Todo asumido, ¿no? Bueno, es algo... Tanta vagancia, los aportes, no, he dicho producto. Vamos a decirle a Gustavo que es algo macrista el 82% móvil, ¿eh? O sea, es algo que se votó en la época de Macri, que tiene que ver con la diferencia de la jubilación. Y está bien, chicos, no importa si lo haga. Está perfecto, 82%. Yo me acuerdo cuando lo vetó Cristina también. Bueno. Vamos con otro, dale. Buen día, mi hija tiene 18 años y la rechazaron para cobrar el bono porque yo cobraba a UAH y ella este mes ya no cobró. Quería saber si se puede anotar. Bueno, no, ya no. Y además sigue estando dentro del rango que se cruza con el grupo familiar. Así que, no, a junio se cobraba en ese grupo familiar Auxinación Universal por Hijo. Y se entiende también que debería tener otros ingresos. Bien. Vamos con otra. Esto ya está. Bueno, y es lógico también, ¿no? Porque en muchas oportunidades los chicos, en muchas oportunidades, no siempre. Sí. Los chicos de 18 a 24 años están todavía viviendo con sus padres. Entonces, quizás no es que tienen una necesidad imperiosa de este bono porque los padres llevan adelante un trabajo... No cobran el bono y después lo gastan en el boliche, salen en la regla del alcohol. No sé. Bueno, 18 a 24 ya no son chicos, son mayores. Son gente mayor que ya puede trabajar. Está bien, pero puede estar en la casa también. Bueno, pero trabajar es... Cobré la asignación el sábado, no me depositaron lo de la tarjeta alimentar. Quiero saber si tengo que hacer el reclamo en ANSES. Bueno, seguramente... Esa asignación universal por hijo o hija común sin pensión no contributiva. Madres de 7 hijos, recordemos esto. Así que sí, hay que ver si no superó la edad de los 14 años. Y en ese caso, hacer el reclamo en... No es ANSES, es en el Desarrollo Social. Info arroba desarrollosocial.gob.ar Esta pregunta es rara. Se anotó mi papá, dice, para el IFE, no cobra nada de nada, vive solo en Buenos Aires. Le sale que un familiar percibe la asignación, pero él vive solo. Bueno, nosotros a su hija sí cobramos, pero vivimos en Santiago. Y él en Buenos Aires, pero si cobra la asignación, está anotado a nombre del padre. Por más que lo cobre ella y se lo quede en ellas, lógicamente... No importa dónde viva cada uno. Uno en Mar del Plata y el otro en él. Puede tener 17 años, suponete, y vos cobras la asignación de tus hijas, por más que lo perciba la propia hija. Es algo que está a nombre de él. Sí, igual habría que ver quién está percibiendo la asignación, ¿no? Yo ahí no entiendo por qué hay un grupo familiar. Dice que un familiar percibe la asignación, pero bueno. Él vive solo, no sé si es una asignación por discapacidad también. Claro, hay que ver qué tipo de asignación. Pero ante la duda, ANSES presencial en este caso es importante. Hoy están cobrando el dígito cero de las jubilaciones mínimas. O sea que esta persona que nos consultaba va a estar cobrando dígito cero hoy hasta el 24 de octubre que termina en el dígito 9. Bueno, yo cobro la pensión no contributiva el mes pasado, no me pagaron el refuerzo de la tarjeta alimentar este mes, sí. Pero ¿qué pasa o cómo reclamar? O sea, lo que quedó sin pagar, ¿no se acumula? ¿Cómo es? No, no se acumula. No sé qué habrá pasado el mes pasado. A veces lo que pasa es que les pagan dos meses juntos cuando hay algún error del sistema, ¿sí? Si no cobraste los dos meses juntos, tenés que hacer un reclamo en desarrollo social. Yo siempre les paso este correo electrónico. Hay más correos electrónicos que pueden ver en la página argentina.gob.ar. Yo les digo info.arroba.desarrollosocial.gob.ar. Muy bien. Gov con B larga. Bien. Hola, lo anoté a mi papá el sábado. Le salió aprobado. ¿Por qué no le depositaron? Porque lo anotaste el sábado, ¿sí? Recordemos esto. Ya va a entrar en el cobro de las dos cuotas juntas en el mes de noviembre. Se calcula aproximadamente para el 15 de noviembre. Vamos a estar comunicándoles el calendario cuando va a ser exactamente cuando lo den a conocer. Sí, esto es importante también porque hay muchos que quedaron ahí en un limbo, Anita. Sí, en análisis. Sé que lo estabas viendo ahora. Ya lo pasamos. Pero que están en análisis. Dicen, bueno, ¿cuándo se va a resolver el análisis, la evaluación? Bueno, si fue la semana pasada ese análisis, muchos ya lo cobraban el viernes. Los que empezaron a cobrar, lo van a cobrar durante esta semana. La señora que nos consultaba recién, la inscripción la hizo el sábado. Por lo tanto, ya entra con la segunda cuota del 15 de noviembre que cobran. Yo digo 15 de noviembre aproximado, no tenemos el calendario oficial, ¿sí? Sí. Vamos a estar comunicándole. Pero cuando lo sepamos, iban a cobrar las dos cuotas juntas, 94 mil pesos. Mirá, es una mujer que dice que tiene un bebito con discapacidad y que también tiene un hijo de 13 años. Comenzó a trabajar en blanco, 4 horas, me pagan 70 mil pesos. Me bajaron el monto de discapacidad y también me sacaron la tarjeta alimentaria. ¿Por qué? La tarjeta alimentaria se la sacaron porque ahora está cobrando su AF. Ya no cobra más a UACH. ¿Pero el monto de la discapacidad por qué baja? No, porque depende de la cantidad del sueldo. No nos dice cuánto está ganando. 70 mil dice. Ah, 70 mil pesos. Tendría que estar ganando lo mismo que estaba ganando antes. Atento con eso, eso sí lo tenés que reclamar porque la asignación familiar por hijo por discapacidad son 55 mil pesos, igual que la UACH por discapacidad zona general, salvo que te hayas cambiado de zona. Pero tienen que cobrar eso. Bueno, Milene, tiene pensión no contributiva. ¿Cobra el bono? ¿El cobra el bono? Supongo que tienes una pregunta. ¿Cobra el bono, Jessica, de Emisiones? La pensión no contributiva está acompañada por el bono. Viste que ya nos vamos olvidando de las medidas. El bono de 37 mil. Si pensiones no contributivas ya cobraron. O sea, tendríamos que ver por qué no cobró, porque ya hoy arranca el calendario de lo que son las jubilaciones mínimas. Bueno, mi papá cobró los IFE anteriores. Igual no tiene nada que ver. Pero bueno, lo cual no se acuerda la clave. Ah, no se acuerda la clave para ingresar a la página de ANSES. Intentamos hacer una clave nueva, pero le reenvían el código al mail para poder crear una clave nueva y el 130 no atiende. La pregunta es si le depositan igual o no. No le van a depositar porque nunca se terminó de inscribir. Hay que inscribirse. Recuerden que esto que decimos que es además... Lo primero es gestionar la clave nueva. ¿Cómo se gestiona? No, tiene que ir a ANSES, porque ahí tiene un problema con el correo electrónico registrado. Acá sí tiene que ir a ANSES, porque no se acuerda la clave de seguridad social, tampoco se acuerda el correo, no se acuerda la clave del correo. No se acuerda de cómo se llama. Entonces, ahora de cobrar, es una cosa increíble. Bueno, es complicado. En ANSES se lo van a resolver personalmente. Y por otro lado, recordá que si no te inscribís, no cobra nada. Bueno, otro. Jubilación y pensión es lo que cobra esta persona. Pregunta si le corresponde algún bono. María de Merlo. Bueno, no le corresponde porque supera los 124.500, que es el tope establecido para poder cobrar algún bono proporcional. ¿No? 87.500 cobran los 37 completos y después se proporciona hasta llegar a los 124.500. Bueno, quiero saber por qué no me sale la liquidación de mis dos hijas. Uno de los salarios es por discapacidad. Porque a veces hay problemas del sistema. Ustedes me escriben y me dicen no veo en el sistema que figure lo que voy a cobrar. Eso no quiere decir que no lo vayas a cobrar. Con tu dígito de DNI tenés que fijarte. Hoy arranca el cobro, dígito cero, hasta el 24 de octubre. Si el día del cobro no lo tenés, ahí podés hacer el reclamo. Dice, cobro... Cobre el IFE. Cobre el IFE. Y me descontaron la plata por tener una deuda en el banco. ¿Se puede hacer eso? Bueno, no debería hacerse eso. Hay que reclamar. Lo que pasa es que obviamente el banco, si tenés una orden de embargo, no sabe de qué se trata ese monto. Así que lo que tenés que hacer... Lo debes tener la cuenta embargada. Claro. Tiene que hacer el reclamo con medio de un abogado. Sí, pero ¿sabes lo que va a tardar? Hasta que se lo devuelvan. No olvídate. No, no creo. Se hacen directos. Ese tipo de reclamos me parece que es más personal y en el banco. No sé si hace falta una orden judicial. No, no, no. Es una orden judicial con las cuentas embargadas. Olvídate. No puedes estar... ¿Se puede embargar una cuenta única de caja de ahorro? Sí, la caja de ahorro sí se puede embargar. Ahora, lo que no puede embargar es un IFE. No, bueno, pensé que era quizás... Lo que no distingue el banco es lo que entra. ¿Por qué te entra? Que te entró por el IFE, por un bono. O sea, te entra plata, lo chupa el embargo automáticamente. Claro, si vos me embargás a mí una UAH, por ejemplo, si vos me estás embargando en la Asignación Universal por Hijo, yo me tendría que presentar a la justicia y decir, miren, tiene carácter alimentario esto, no pueden embargarme esto. Claro. Pero todo eso hay que plantearlo. Hay que ir a un patrocinio gratuito en este caso. Pero si vos cobrás la UAH también te lo pueden embargar, entonces. No te lo pueden embargar. A ver, si hay una orden judicial, porque el juez no sabe que estás cobrando. Te pueden embargar porque se lo embargaron. Se lo embargan. Lo que pasa es que tenés que reclamarlo ante la justicia. Después reclamás y eso es lo que tiene demoras. Y otra cosa, patrocinio gratuito. Recuerden, las facultades de derecho en los distintos lugares tienen patrocinio gratuito los colegios de abogados también. Sí, sí, sí. Colegios de la abogacía. No son los que más saben, pero bueno. Ah, de la abogacía. Hola. El bono de PAMI de 15 mil pesos. ¿Me corresponde a mí? Y a mi hijo somos afiliados. Él tiene 14 y yo 35. Muchas gracias. Sí, porque están cobrando una pensión no contributiva. Ah, yo no me extrañaba tan jovencitos. Sí, de PAMI van a cobrar ese bono de 15 mil pesos. Muy buena pregunta. Ya también tenemos el calendario que se está pagando, así que no sé la determinación del DNI, pero lo vas a estar cobrando. Bueno. Es individual, no por familia. No, no, es individual. Creo que los dos tenían una pensión no contributiva. Mi mamá cobra la jubilación mínima, tiene terminación 4. Bueno, hoy no. No, hoy cobran, reiteramos... Sí, 17 de octubre cobra tu mamá. 17 de octubre. Porque hoy cobra el dígito cero. Peronista. Sí. Muy bien. Le mandamos un saludo. Un saludito. Vamos, vamos con otra. Tengo terminación 6. Hoy recién me pude hacer la clave social. La había perdido. Consulta. Me dicen que me haga el trámite después de las 14 horas. Sí, porque es a partir de las 14. Porque a las 14 horas comienza, chicos. Vamos con otra. Bueno, igual tiene terminación 6. No importa, porque tendría que estar cobrando este miércoles, pero nunca se inscribió, así que no va a estar cobrando este miércoles. Todo el 31 de octubre sigue... No se extendió el plazo, digamos. Sigue el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre, porque ahí van a estar ya cerrando todo para los dos pagos que se van a hacer en noviembre. Así que sí tienen que hacerlo hasta el 31 de octubre. Tienen todo un mes por delante. Bien. Hola, buenos días. Me rechazaron... ¿Este lo leímos? No. No. Me rechazaron el IFE y el bono de 20 mil pesos porque superó el tope de compras con tarjeta de crédito. Cuando en realidad las compras no me pertenecen. ¿Cómo hago? Bueno, hay que ver... ¿Qué es el bono de 20 mil? ¿Qué es el bono de 20 mil? Y hay tantos bonos dando vueltas que yo ya... Hasta vos ya te confundí, Tamara. Me blanqueé yo. Claro, me... A ver. Bono va, que bono viene. La fiesta le preció. No, pará, porque el bono de 20 mil tenían el bono del potenciar trabajo, tenían el bono de... Los trabajadores formales, eran de 60 mil. Claro, a ver, no sé, por eso 20 mil a qué. Lo que sí, con respecto a la tarjeta de crédito, no podemos hacer nada porque junio, julio, 120 mil pesos lo que se tomaba. No hay instancia de reclamo por ahora. Lo estamos consultando en ANSES. Es que no puede haber instancia de reclamo, doctora. No hay tiempo tampoco. No, pero por más que no haya tiempo, se supone que justamente lo que intentan es llevar adelante la lectura de las cuentas bancarias y también de estas aplicaciones virtuales, de estas billeteras virtuales, para saber si esta gente tiene movimiento. Si no, no hay forma de que puedan llevar adelante un balance o un piso de a quién le terminan otorgando cada uno de... No, lo que puede pasar es que haya un margen de error. Los acompañamientos. ¿Que haya qué? Puede haber un margen de error. Ahora entienden que él dice yo no tengo nada y te jura y te perjudica que no. Está bien, pero si vos prestaste la tarjeta de crédito a un primo tuyo y gastó 500 mil pesos y la verdad es que desde el gobierno no pueden saber si es verdad o es mentira. Si pasó eso, tiene que ser algo que corra como responsabilidad de la persona. Vamos con otro. Vamos con otro. Acá no sé qué es esto. Una imagen. Una imagen, claro. Se ve que nos mandaba algo. Yo para mí demandan lo que dice cuando te anotás. El resultado. ¿Me podrían decir, por favor, si puedo anotar a mi hijito para algún bono? ¿Para cuál? El motivo por el que pregunto es porque yo le paso la obra social. ¿Puede cobrar algo? No. No dice la edad porque si no se me ocurriría y dice hijito debe ser menor de edad. Sí, bueno, yo le digo hijita a la mía que tiene 23 años, chicos. Sí, ya es gran nota. No, bueno, trabajé y estudié, no tengo arreglamos. Bueno, lo que les puedo decir es que insistan con esto del portal empleo, el fomentar empleo que ahora va a tener este bono de 40.000 pesos adicionales que se va a cobrar el 12 de octubre, el 17 de octubre. Ustedes ya tienen el calendario para el fomentar empleo. Muy pocas personas que saben. Si habla de hijito quizás tenga menos de 24. Dos cosas. Si vive en la casa, una de las posibilidades es que lleven adelante el socioambiental para saber en qué condiciones se encuentran los padres y si tiene obras sociales porque el papá está trabajando. Totalmente. Para IFE no, pero fomentar empleo si entra y si le pagan, 25.000 pesos por mes porque está dentro del rango etario de los jóvenes que les cuesta conseguir empleo. Bueno, vamos con otra. A ver. Sí. Bueno, ahí se ve que se crezca el grupo familiar. Sí. Mucho, claro, pues ya... Están entrando igual, mirá lo que se explota. Buen día, Crónica. A mí me aprobaron el IFE hace dos días al ir a entregar currículum. Mi duda es, si me contrataran y me pusieran en blanco, ¿me revocarían el IFE? Qué bien escrita la pregunta. No, no, porque a ver, ya te lo otorgaron, entonces es un beneficio que vos tendrías por junio o julio no estar cobrándolo. Pero mirá, ya sabe que va a cobrar poco, le van a ofrecer poco y va a necesitar el IFE. Pero está bien que la primera persona me pone que está con el IFE. Lo bueno sería eso, que tenga un sueldo que no necesite el IFE. Esa sería la preocupación. Lo importante es que trabaje. Trabajo. Muy bien. Bueno, Daniel Sassini, experto en comunicación no verbal. Quiero meterte también en esto. Vamos a seguir con el consultorio, ¿ves? Seguimos, no nos vamos. Está ahí el teléfono, obviamente para todas las consultas que tengan que hacer.